Leudin, superación, evolución y globalización. La filosofía de nuestra corporación es de agradecimiento hacia el planeta y a nuestra gente. Integridad, respeto y oportunidad. Son palabras que nos han definido por décadas. Estamos dedicados al crecimiento personal y el brindar un cambio de vida a todos quienes son parte de nuestra comunidad. Leudin cuenta con su propio laboratorio y un equipo de expertos y científicos que han desarrollado productos eficaces para el cuidado de la salud y el bienestar total. Productos hechos en los Estados Unidos con los más altos estándares de calidad y certificación. Estamos dando el siguiente paso y queremos que tú sigas siendo parte de nuestra historia de éxito. Acá podrás obtener grandes ingresos gracias al nuevo plan de compensación, crear un negocio sólido y divertido. Tendrás control de tu potencial de ganancia, una tienda virtual y la oportunidad de crear un negocio moderno y social. Conviértete en un fundador Leudin y disfruta de las ganancias compartidas y otros espectaculares beneficios y privilegios. Sé parte de una corporación exitosa que promueve valores de ética con más de 35 años de experiencia y logros en la industria de la venta directa. Únete a una corporación con visión y de personas que disfrutan trabajar unidas, que se preocupan por el bienestar del otro y que comparten los mismos valores. Trabajemos el equipo. Te daremos las mejores herramientas enfocadas en la formación personal y del liderazgo. Te ayudaremos a evolucionar para que soñemos en grande y logremos juntos alcanzar las metas que tanto anhelas. Dile sí a las posibilidades que trae Leudin, transforma tu vida y logra lo que siempre has querido. Evolucionando juntos, soñando en grande, ayudando a otros a soñar. Leudin, evolución y globalización.